¿Cuáles son las cosas en relación con la corrupción? Sí, las cosas en relación con la corrupción han mejorado mucho. Es algo que no ha dejado de ser noticias y es un buen elemento. Digamos que en los países donde no se habla tampoco de la corrupción son mucho detrás de nosotros.